Hola muy buenas amigos, hoy nos hemos colado aquí de aparición estelar especial, o como dicen los ingleses, especiales. Nos hemos metido en el canal de CrazyDrummer para sacarle un poco de luz para la batería, porque la tiene morada en su punta, de lo puedo quedar limpia. Bueno, el tema que traemos hoy es un tema de Municipal West, porque como el de Brodenguita la he tenido que sacar una, pues él también, porque uno lo veo, uno lo quiero. Así que, bueno, las variaciones principales que hemos metido en la cantera han sido, mucho bombas en mi corcheas, que canción era esta, que como me grabó dos presentaciones el mismo día no me acuerdo. Mucho bombas en mi corcheas, luego también hemos metido bombas en mi corcheas, así bombas en mi corcheas también, no sé si lo había comentado antes, chavales. Y al final hemos metido la caja en media contra hasta tiempo para hacerlo más épico, que es una cosa que hago siempre, porque como parece que no tengo más recursos, pues voy tirando así, pues como puedo. Y nada más, sobre todo, acordaros de suscribiros a este canal Luke, que es una mierda, al mío, al de Brodenguita, porque ya que estamos, y hacemos el zoom normal aquí, pues nada más de ello. Es verdad, chavales, a tomar por el mundo. ¡Gracias! 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 Esta es una rosa, la voy a matar! Gracias por ver el video.